Un sentimiento de admiración y de gracia a todas aquellas personas que permitieron que hoy estuviésemos acá en este momento y dar gracias a Dios, a mis padres. Mi enfoque como tecnólogo es transmitir mis conocimientos a las personas que lo necesitan, así cambiar la mentalidad de lo agropecuario. Hoy es un día donde termina una carrera, inicia otra, terminamos la etapa de estudiantil, ahora comienza a aplicar nuestras prácticas. Principalmente me llama mucho la atención la concientización y poder crearles ese espíritu a los demás jóvenes de estudiar y de quedarnos en nuestro mismo campo. Ver las fincas no solo como una finca y sí, sino como una empresa y cambiar nuestra mentalidad que tenemos hacia ellas. Por el momento se tiene pensado quedarnos en nuestra misma región y aportándole nuestros conocimientos a nuestros campesinos. El silencio es una palabra común para la gente. Lo que pocos saben es que es una vereda de Samaná situada a cerca de 10 horas de Manizales, la capital de Caldas. Hasta un lugar lejano como este llegó la Universidad de Caldas para que 20 estudiantes del colegio de la localidad cursaran la tecnología en gestión agropecuaria como universitarios. Esto fue posible gracias al proyecto La Universidad en el Campo, que lideran Gobernación de Caldas, CHEC y el Comité de Cafeteros. El 19 de marzo del 2015 este proyecto hizo historia en la vereda El Silencio al graduar los primeros 20 tecnólogos en gestión agropecuaria. Como municipio nos sentimos muy orgullosos de poder acompañar esta segunda promoción de tecnólogos en gestión agropecuaria en nuestro municipio. Samaná es un municipio de vocación agropecuaria y un municipio netamente rural. Esta es la forma que tenemos nosotros como universidad de influir sobre la región y tenemos que entenderlo como una forma de construir país. El tener la posibilidad de formar a estos jóvenes, de tener la educación superior, de tener la Universidad de Caldas como pionera en este proceso académico. Es un claro resultado del programa Universidad en el Campo. Ya estamos viendo cuál es ese efecto que se tiene sobre las comunidades rurales. Hoy contamos con 20 profesionales más. Este ciclo profesional es una alegría para la administración, para el pueblo de Samaná, una gran oportunidad de poderle entregar a nuestro municipio, al departamento y al país, estos profesionales al servicio de una mejor sociedad. Por vías rurales, sin pavimentación y aún bajo condiciones difíciles, la Universidad de Caldas logró llegar hasta la vereda El Silencio para brindarles educación tecnológica a jóvenes que de otra forma quizás no llegarían a la educación superior. La graduación de estos primeros 20 estudiantes demuestra que un mejor futuro y una mejor educación son posibles incluso en medio del silencio.